¡Hola a todos! ¡Eso es mi Génesis! ¿Qué? Es que se siente la niña, se siente la nana, pa y la niñera. ¡Ay, sí soy! Junto a mi abuela, Jetta, obviamente. Ah, payasa. ¿Qué es payasa? ¡Ay, gorda! No, es cierto, tú no me mientes, tú vienes de Miss Pichi. ¡Ay, muy bien! Ya te di todo el loki, ya te di todo el loki. Hoy vengo a un tributo, claro que sí. Sí, claro. Yo vengo en esa viejecita que te quiere dar una manzana. ¡Ay, no es cierto! Dile la verdad. La verdad, hermanas, aquí es que la sister and sister hoy no ha alcanzado a maquillarse, hoy viene en cara lavada, en rostro de mujer. Puro labialcito negro, ¿no? Porque di un beso negro. ¡Ay, Eduardo! ¡Ay, no! Esa niña viene con la lengua suelta. ¿Y cómo viene? Sueltísima. ¡Ay, no! Yo vengo... Es una viejecita. ¡Ay, la tata! ¡Ay, la niña! ¡Ay! Me sentí como la de, quiero mi cocay. ¡Ay, señores bienvenidos otra vez con ustedes! Muchísimas gracias por tenerlos noche tras noche, tarde tras día, depende del horario que lo vean, pero estamos con ustedes. Muchísimas gracias a todos esos comentarios. Gracias por decirme vieja y qué. Y gastada y acabada y decrépita. Ya aguanto la carrilla, a mí no me importa. ¡Ay, sí! Yo me burlo también de mí mismo. Y gracias por todas esas... ¡Ay, nos dieron dinerita! ¡Ay, sí! La gente estuvo, hermana. Mira que fue de broma, pero la verdad que se lucieron. Dejaron ver el poder satánico y mira... ¡Jush! Ojalá que todas las transmisiones nos den así. Es que fíjate que el tío YouTube se puso las pilas. El tío YouTube nos quiere tanto, se puso las pilas que ya nos dio los superchats. ¡Ay, superchats! ¡Ay, denos un superchat si les gustan las revisiones! ¡Y si no, también! Sí, también. Pero antes, denle la campanita, sí. Así es. Y también no olviden compartir este video. Es más, denle like en este instante, mamonas. En este mismo instante déjenme un like. ¡Claro que sí! No les cuesta nada, es gratis. Miren. Si no, se nos va a llevar la viejita. Ay, yo creo que usted los va a chupar la viejita, ¿eh? Si no dan like, me las voy a aparecer en la noche. ¡Ay, Dios! Es un pedo en la noche, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ay, no. Mírame eso cuando la vi. Sí, yo me estaba arreglando. Dije, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Así dije... ¿San cuánto? ¿Qué dijo a botas? Oye, pero es que este programa, este capítulo, se lo merecía. Sí. Sí. Totalmente. Tiene una temática fabulosa. Ay, a mí me encanta el drama oscuro. ¿Sabes, hermano? Como mi alma oscura. Como mi hoyo oscuro. ¡Negro! ¡Negro! Ay, fíjate que así a grosso modo por fuera, te puedo decir que es un episodio que me ha gustado mucho otra vez. Sí, también a mí. Esta, este... Otra vez, reiníciame. Reiníciame, reiníciame. Esta temporada ha estado de no macayú. De apaga la vela y oye. De... Ah, exactamente. Episodio a episodio, ¿está? Me tiene sentada y agarrando el asiento con las uñas y jalándolo y... Ay, no, fascinante. La tosa del baño, hermano, la tiene bien arañada. ¡Negra! Oye, ¿sabes qué pasa? Que no me maquillé, ¿es cierto? Dices eso, que no me maquillé. Es que tuve un amorío con un mayate y de un beso negro que hasta los dientes me dejaron así. ¡Ay, no me lo imaginé! Sacamos petróleo de ahí. Y bueno, vamos a empezar con el capítulo. Señores, es un capítulo de tantas emociones, de tantas maravillas, que desde un principio nos dijeron, ¡atáquense que tenemos aquí a la más nahual! Sí, pero antes de eso, ya nos dieron pitazo de que va a ser la final. ¡Oye, es verdad! ¡Tenemos ya fecha para la final! La final. Prepárense, chicos, porque queremos ir a la final para que tomanos fotos con todos ustedes. ¡Ay, sí! ¡Ay, queremos! ¿Será que vamos a la final? Pues que nos digan ahí en los comentarios si nos queremos ir a la final. ¡O no! Imagínate. ¡Ay, que nos veamos con Aries! ¡Ay, será perrísimo! ¡Ay, sí! Con mi chacachaca, a ver si se me hace. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver si le gusta las viejitas. ¿Puede ser? Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen en los comentarios. Y el tema fue la más nahual. Así es. Creo que es un tema muy interesante. Da para mucho. Sí, claro. Les dijeron que era drag oscuro. Con revelación. Obvio, revelación. Claro. Pero antes de eso, acuérdate que tenemos a una chica invitada. ¿Qué es? Fabulosa. Kenia Cueva. Kenia Cueva. Un besote hasta donde estés. Casa de muñecas Tiresia. Así mismo. No inventes qué fabuloso, qué fabuloso que hagan esto, que lleven personalidades tan fuertes que han hecho tanto por la comunidad gay, homosexual, LGTBI y con un gay, pues 3.14.16. Soy mi AT&T. AT&T. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo. Me encantó, me encantó verla en este episodio. Fíjate que la conocí, la conocí, tuve la oportunidad de conocerle hace un par de meses. Te odio. Se llevó a cabo un evento aquí en Guadalajara. Te odio. No, te lo juro. Increíble. Maravillosa. Sí, premio Magui siempre se luce, la FIG también. Estuve ahí cerrando con mi show de A Tu Impacto y la verdad es que la conocí, le entregaron un bonito premio. Estuvo en el micrófono, en el escenario de unas palabras, la verdad que divina. Que se lo merece, se lo merece y tienen que darles un incentivo a esa casada. Tiresias habló de que tenemos que apoyar porque hay mucha mujer trans que ha fallecido por homofobia, transfobia. Así es, hermana. Oye, pero fíjate que me encantó mucho también ver cómo las feminosas se sumaron a la causa y oye que salta mi buen Aries ahí a decir, yo, yo me pongo la camiseta y les doy mi dinerita. Un aplauso porque ella empezó a hacer el despapalle, pero bien armado. Lo contagió para bien. Para bien. Después estuvo Kelly. Kelly. Claro. Y luego nuestra Juana. Juana, claro. Juana, te mando un besote. Siempre apoyando, siempre queriendo. Y la verdad. Gran corazón, Juana. Sí, demasiado gran corazón. Esta temporada nos ha llevado al límite de las emociones. Sí. En sexo sentido. La verdad. Y bueno, ya empezamos con... Jaén. Tu tía. La reina. Tu reina. La gran reina Alexis 3XL que nos vino a presentar un chiquirreto, hermana. ¿Pero qué te parece si antes te invito a un pequeño corte? ¡Vamos! Estamos de vuelta, Sister and Sister. ¡Oye, otra vez, otra vez, otra vez! Oye, y pues fíjate que Alexis vine a presentarnos el chiquirreto del episodio, hermana. Bueno, me dio mucha risa. Porque tenemos a Venenito que tenía tres horas ahí metido en esa mesa. ¡Ay, con la cabeza afuera! ¿Cómo me reí? ¿Cómo me reí? ¡Qué hermoso es, Venenito! La verdad. Le mando un beso. Está muy curiosito. Espero conocerte. Vamos a hacer todo lo posible para estar en la gran final. En la gran final y en la temporada 7. ¡Queremos, queremos, queremos ahí! A ver qué pasa. Así será, decretado está. Decretado está, pero vamos a ver qué pasa. Ayúdenos con los comentarios si quieren verme en la 7. Yo sé que serías muy versátil. Yo sería... ¡Ay, un desmadre en el camerino! Yo correría por todos lados y de repente me sentaría a reiniciarme porque se cansa la viejita. Claro, claro. Y luego otra vez daría más contenido. Pero bueno, ya tenemos el chiquirreto. El chiquirreto fue... Así es, la caja del temor. ¿O qué era? La caja del medio. Ay, sí, sí, sí. Porque ya entramos en esta etapa de... Halloweenista. Halloween. Ya son vibradas oscuras. Pero acuérdate, ¿no? Que un gringada, no. Ay, claro que sí. Aquí sí. Mira, la gran producción de la cubana americana dice que sí. De miedo, de miedo. Pero empezamos con Juana. Juana, maravillosa. Ay, Indy. Aunque le dio miedo, metió la mano a esa caja. Fíjate que estuvo interesante el reto. De pronto dije, Drágula, esto se está transformando. Sí, se está transformando en Drágula. Pero le pusieron ojos. Ojos verdaderos. ¿A ti te genera conflicto? ¿Con cualquiera de la caja te hubiera dado a ti algún conflicto? No, no. Me he metido con cosas peores. Y se sabe, y se sabe. Mucha gente sabe que sí. Que con una talladita de jabón matita. Con otra talladita. Pero encontró la llave Juana. Déjame quitarme el llave ahorrito para que me vean. Ya, porque hoy traemos el mismo tinte. Del que me quedó, le puse a mi hermana. Ella no me agarra las canas. Es que sacan hijo, hermano. Y bueno, seguimos con la siguiente. Pero todas tuvieron cajas así muy raras, la verdad. Así es. Pero hubo una de las personas que se atacó. Bueno, sí. Así es. Es que sí hubo diferentes rellenos en cada caja. Hubo unos más difíciles, hermano. Mira, yo a mí si hubieran puesto lagartijas. ¿Lagartijas? ¿O ratas? No, yo hubiera... No, yo ratas, ratas, ratas. Yo trino ahí. Ratas, no. Yo exploto. Mira, se me enojé. Sí, las ratas yo también hubiera explotado. No puedo, no puedo, no puedo. Pero si hubo cosas, ¿qué hubo? Hubo cangrejos. Hubo esos ojos. Ojillos. Hubo grillos. Saltamontes. Ajá. Hubo... Ay, no sé qué era. Eran riñones o pulpos. Había muchísimas cosas que sí, sí. La verdad, sí daban asco. Sí daban asco, pero todos metieron la mano. Se atrevieron. Se atrevieron. Es que las amenazaron. Tenían que... Sí, si no, se iban a la... Ay, no. Exactamente. Ay, no, qué extremo. Y mi chiquita, Aries, se atacó. Se atacó mucho. Pues fíjate que lo entiendo. Sí, claro. Entiendo, la entiendo perfectamente bien. Sí, claro, yo también la entiendo, la comprendo y fue sensato. Sí, claro. Sí, porque si él no come... Sí, porque si él no come carne, ¿cómo va a agarrar carne? Pero bueno, ¿quién más agarró la llave? Juana Guadalupe encontró llave. ¿Y qué? ¿Chan? ¿Él? No, Cael, Caelis. La Caelis. Caelis. La Caelis. Ya las confundo. Sí, y la Caelis abrió esa caja. Así es. Le dieron inmunidad. Ya tiene una inmunidad. Una inmunidad. La vamos a tener más con pocos trapos. Sabes. Sabes. Ay, pero estuvo muy padre. Yo me divertí mucho. Ay, sí, estuvo divertido. Horrores. Diferente. Diferente. Sí, me reí porque una les aventó los grillos hasta donde está. Me fascinó. Me fascinó. Yo soy una de esas personas que le encanta que se asusta a la demás gente. Claro. Sí, la verdad que estuvo bastante bueno el chiquirreto. Me gustó divertido. Como te digo, fue distinto. ¿A ti qué te hubiera gustado que te hubiera tocado agarrar? Ay, ¿que me hubiera gustado? Sí. Ay, no sé. Creo que de los que vi, creo que no tuve tanto conflicto con los que, más que con los que fueron con carne. ¿Con carne? Sí, mejor me genera conflicto. Pero lo que yo te digo, o ratas o grillos, no. 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 A mí me hubiera gustado que me tocara la cabeza de puerco. Creo que se me hizo lo más nice. Pero bueno, vámonos al camerino nix. Vámonos al camerino nix, hermano. El camerino nix en donde le preguntaron a Ariel por qué. ¿Qué había pasado? Claro. Y ahí comentó que él es vegetariano, que no le gusta la carne, que no le gusta que le maten a los animalitos. Porque si los humanos tienen voz, ellos no tienen cómo. Sí, cómo expresarlo. Exactamente. Y fíjate que yo ahí, te vas a reiniciar más como que te voy a contar. Ajá. Porque fíjate que a lo mejor tú no lo sabías, de allá en casa no lo saben. Pero, por ejemplo, yo también tengo un par de años en ese proceso de vegetariana. Vas, vas. Ay. Sí, ya tengo dos años ahí, ¿eh? Que ando ahí, cero carne. Sí. Y. ¿Y cómo te has sentido, hermana? Genial. ¿Sí? Genial. Ay, porque yo soy carnívora, a más no poder. Me encanta todo tipo de carne. Todo, mariscos, carne de todo. Fíjate que. Me fascina. Yo entendí mucho a Aries desde lo que fue su situación en el, en el chiquirreto. Ajá. Porque ahí te va otra cosa que tú no sabes. Ajá. Yo sé que mucha gente lo sabe porque ya de a tiempo se han enterado. Pero, bueno, tú una vez te preguntaste, ay, pero ¿por qué tienes tantos gatos? Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. Ah, bueno, lo que tú no sabes todavía es que yo soy como que en mi parte fuera de drag, parte de, no es un hobby, porque es una labor que yo hago que es este, pues, ah, tengo esa labor, pues, de rescatar a mis malitos de la calle. Ay. Por eso es que tengo tantísimos, dices, ¿por qué tienes tantos perros, tantos gatos? ¿Por qué de tanto? Ajá. Entonces, esa es una labor que yo hago como de mí hacia los animales. Porque te digo, entiendo mucho a Aries. Vamos a ver. O sea, con esa parte lo entiendo así durísimo, porque yo, pues, comparto ese sentimiento. Creo que ahora que él expresó esto, siento que digo, ay, sí, ya lo quiero más. Sí, ya sé. ¿Sabes? O sea, como que digo. No, Aries es una lectura, es una preciosura de persona. Yo cada capítulo lo veo y lo veo sensato, lo veo como muy bien en todo lo que ha hecho. Así. Ay, Aries, si también nos estás viendo, yo sé que nos ves. ¿Ves? Te mando un besote porque ya nos alegó, ya estamos en contacto con él y parece que va a haber una sorpresa, yo creo. No sé todavía. Es un spoiler. Puede ser. Puede ser. Pero le mando un besote en donde quiera que estés. Muchísimas gracias por vernos y por tus comentarios. Y, bueno, también hubo comentarios con Alexis Mugler. ¿Ah? Hubo comentarios, sí. Y también con esta... Yo la verdad no me acuerdo, ¿eh? Walpurris. No me acuerdo, no me acuerdo. Sí, acuérdate que les dijeron, te voy a recordar, acuérdate que les dijeron que, ay, pues tú vas a salir ahora. A mí el reloj porque... Mira y me la pones a mí ahora, yo me estoy acordando. Y, bueno, acuérdate que les dijeron, ahora te vas a salir tú y él dijo que no y que el Walpurris le dijo, ay, no, que no se salga porque si se sale, si se sale, ¿qué va a pasar conmigo? Ay, fíjense que a mí Alexis me da mucha vida. A Alexis me da mucha vida, le mando un método de muah, te amo. Ay, no, yo no. Ay, me encanta, me da mucha vida Alexis, la verdad. Sí. Se hace mala respuesta. Sí, se avientan unas respuestas bien fuertes. Ay, lo amo. Que se acaba a todas, se acaba a todas. Ay, no, lo que le dijo a la calle. Dice, te estás siempre ahí, te monitas, qué va. 10 de 10, la verdad me hizo reír bastante. Ay, sí, estuvo muy padre. Y, bueno, en el camerino no pasó tantas cosas ahora más que eso, que también este Catriona está de acuerdo contigo. Claro. Contigo de los gatitos porque le encantan los gatitos. Yo te voy a decir por qué te preguntaba de los gatos, porque yo soy alérgico a los gatos. Sí. Yo soy, ya saben mucha gente que yo soy alérgico, pero yo tengo mi perrito y lo amo. Yo no le haría daño a ningún animalito, pero los gatos no los puedo tener ahí. Sabes. Pero, bueno, vamos con la pasarela y empezó. Y se viene bueno, hermana, pero antes de la pasarela, ¿qué te parece si vamos a un corte? Vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta, sister. Sister o sister, claro que sí, de vuelta con ustedes, chicos. Qué bueno. Y, bueno, vamos con la pasarela. ¡A ver, camo! Pero vamos con los jueces y con la preciosura de nuestra conductora. ¿Qué se veía? ¡Oh! Impresionante. Siempre, cada capítulo nos da una exquisitez. Me encantó. Toda, de pie a pa, Marisol, la más. Sí, Marisol, te amamos, te queremos. Creíble. Y imagínate si estos looks, la final, es que ya quiero estar. No, 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 es que esto se viene fuerte. Quiero ya estar en la final. Muy fuerte. Quiero estar en la final porque a ver qué nos van a dar. Así es. Y luego viene Raquel. También. Increíble, increíble, guapísima muñeca, hermana. ¿Qué más le podemos decir? Exquisita, exquisita. Una Barbie. Una Barbie. Y luego, Yari Mejía. ¡Ay, divina! Hermana, créeme que vienen sirviendo y sirviendo y sirviendo semana a semana. ¿No se cansa de servir? Sí, no mames. Vino, ay, perdón. Vino exquisita también. Me encantó. Vino en una loba feroz. Y te apuesto que ese looksito tan bonito, ella lo diseñó, hermana. Cierta, ella lo hizo. Y luego vamos con Letal, Letal. Ahora sí, me dejaste. Chucky. Pendeja. Muy chucky. Muy. Se ve muy perra. Sí, muy, muy, muy. Se ve muy perra este fragmento, ¿eh? ¿Sabes qué? Ese me dio como esa fantasía del dinosaurio de Jurassic Park, el que se le abre aquí. Y es ella, es ella. Es ella, es ella. Tremenda. A mí me encantó. A mí me encantó. A mí me encantó. Cómo se ve, espectacular. Sí, se ve súper. Súper, súper. El vestuario como siempre súper bien, o sea, genial. A mí me encantó. Tiene Leti siempre. Unas grandotas. Pero bueno, la invitada de nosotros esta noche, la invitada. Ay, Daniela, ¿verdad? Sí, me encantó esta niña. Fabulosa. Daniela Magún. Tiene muy buena vibra. Sí. Muy buena vibra. Me gustó ella. Sí, y lo hizo muy bien. Sí, súper. Súper bien. Lluyó muy padre. Encantada. Encantada yo. Con esta niña. El vestido que traía. Ay, giré en un tacón. Lindo también. Bailé tap con los pezones. Te lo juro. Te imaginé y me dio más río. Sí, bailando tap con los pezones. Le estuve cuando le bajé de esta. Ay, me encantó. Me fascinó. Y bueno, empezamos con la pasarela. ¿Y qué te piensas? Dimitra, hermana. Dimitra. ¿Qué entró? Fabulosa. Brava. Me gustó mucho. Fíjate, siento que a nivel confección, lo que es el atuendo, es muy bonito. Me habría encantado que fueran unas alas súper grandes. Sí, sabes que hubieran estado más paraditas, pero no le puedo, le puedo criticar poquito, nada más poquito, porque sí, la verdad estuvo muy padre. El casco que llevaba, impresionante. Muy. Nos dio la fantasía, muy padre. Muy, muy padre. La verdad es que sale a pasarela y lo que era la parte superior me encantó. Esa pieza que estaba en la parte superior como del rostro, chida, 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 chida con ganas. Que te voy a decir algo que a mí me sacó de onda cuando se salió del, luego, luego que entró, que se salió con el venenito. Ah, claro. Y yo dije, qué pedo. Pero me dio muchísima risa el venenito. Está la cabeza del venenito. Ah, sí. La verdad es que lo hizo muy bien. Sí, fascinante. Lo hizo súper, súper bien. Me gustó mucho. ¿Qué piensan ustedes, chicos? A ver, vamos a leernos. Y vámonos con la siguiente, que fue Kylie. Ah, Kylie. Ahora sí. Algo distinto. Algo distinto. Sí, por fin. Ya lo que tanto le pedían, ya dio algo distinto. Sí, pero me dio como la referencia de la ganadora de otro de las más dragas. Que fue, ¿cómo se llama esa niña? Que salió así como una alebrije. Rebelmore. Rebelmore. OK. Rebelmore. Fíjate que a mí me gustó la idea. Realmente me gustó la idea, pero siento que como que lo aterrizó de otro lado. Estuvo atropellado. Aparte. Estuvo aparte, atropellada y lo... Porque, mira, recordemos una cosa y hagamos énfasis en algo. Recordemos que como que nota aquí abajo, nota. Ahora sabemos que los nahuales, pues obviamente son esas personas que son brujos. Ajá. Y que hacen como esa transformación. De animal. ¿Me explico? Ajá. Hacia un animal. Ay, yo he tenido muchos hombres así. ¿Sabes? Mucho. Confirmo. Entonces creo que era parte del reto. Sí. Por eso tiene que existir la revelación y se les pidió el Draco Oscuro. Entonces yo aquí como que dije, ah, ok, hay como ciertas dudas. Pero sobre todo el tema se fue como por otro tema. Siento yo. Sí. Pero con... ¿Elis? ¿Elis? ¿Kailis? La Kailis, perdón. Es que ya saben mi dilexia. Sí. La Kailis. Su inglés es el de Dora. Entonces démosle chance a mi hermana. La Kailis. La Kailis es ese... ¿Sabes qué? No me dio el Draco Oscuro. No, por eso te digo que yo ya sentí como... Tropellado. Como el tema ahí. Ajá. Y claro que la ejecución y el desenvolvimiento en la pasarela también no fue bueno. ¿Sabes? Claro. Sí. Comentó que hubo unos detalles para el vestuario. Pero pues aquí lo que importa es el resultado final. Ya es un tema gastado. Ya es un tema gastado. Chicas, no sean así. Tenemos que saber que nosotros somos los culpables. Así mismo. Sí, pero bueno, vamos con la siguiente. Y fue nuestra diosa, nuestra divina, nuestro altar de este momento, ¡Juana! ¡Juana la más! No mames, me encantó. Yo no sé por qué no estuvo en las mejores. A mí me gustó muchísimo, la verdad, desde que salió a Pasarela. No inventes, esa bruja fue espectacular. El trabajo de Jute es muy difícil trabajarlo y me fascinó. Creo que estaba súper aterrizada la idea. Sí, toda la idea. Muy bien aterrizada de principio a fin. Tanto detalle. Las manitas que salían aquí de los hombros, todo estaba impresionante. Me dio una bruja completamente fascinante. Así es. Me encantó, me encantó, la verdad, me encantó muchísimo. Y la revelación fue impresionante. Estuvo muy bien. Y ahí, ahí. Estuvo bastante, bastante bien. La verdad que no te puse mucho de Juan, porque estuvo genial. Que ese diseñador, vamos a darle un fuerte aplauso, la verdad. Qué hermoso traje. Ahí, aparte, lo queremos mucho a ese diseñador, ¿sí o no? Sí, ni un fetiche, que le mandamos un gran beso, un gran abrazo. Que sé que nos ve, hermana. Claro que sí nos ve. Y si quieren un traje, sí, pídanselo, porque él es un diseñador impresionante para todas las dragas que van empezando o no van empezando, que ya tienen años, pídale a él muchísimas cosas. Es fascinante su trabajo. Así mismo. Y vamos con la siguiente hermana. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Vámonos con Chantel. Chantel. No me gustó. De entrada. De entrada no me gustó. Ay, fíjate que hoy sí nos dejó ahí como que queríamos más. Se me hizo al principio un traje como de Halloween de niño de que su papá le hizo ahí costuritas. Un día antes. Ajá, exacto. Un día antes a las 10 de la noche. Sí. Pero cuando se la revelación estuvo muy padre. Me gustó la revelación. Sí, claro. Yo tengo ahí conflicto de lo que te decía. Yo, para mí, como que era la onda al revés, ¿no? Sí, claro. Siento yo. Sí, primero en lo oscuro y luego en el animal. Claro. Según yo. Sí. Sí. Aún así la sentí un poquito sencillo, ¿eh? Sí. En todos los aspectos. Sí. La verdad. A mí me gustó lo de abajo, pero sí tuvieron muchísima razón los jueces de criticarlo de que le faltó más sangre, más manchado. Se le veía partes sí, partes no. Y, pues, tienes que tener mucho cuidado con todas esas cosas porque ya es una competencia muy fuerte. La maestraga viene muy fuerte y tenemos que, si vamos a estar en la maestraga, tenemos que cuidar todos esos detalles. Claro. Ojalá que a mí no me critiquen si yo llego a fallar, ¿verdad? Pero como soy yo, no creo. Ah, hombre. Oye, pero fíjate que también hubo complicaciones en la pasarela, que ya nos contaron que está muy resbalosa. Sí, la pasarela nos dicen que está resbalosísima y por eso pasa. Y los jueces tienen que tener en cuenta eso, pero pues es que es una competencia y tienes que checar todo eso. Claro. Y al final también, o sea, y también entiendo que, te voy a decir una cosa, es un episodio que está muy difícil de evaluar porque hay looks tan fuertes que como juez, o sea, tienen que estar sobre los detalles mínimos. O sea, ya no hay como para dónde tejer. Es que en esta temporada vienen todas muy fuertes. Muy fuertes. Muy fuertes. Vienen súper fuertes. Bueno, vemos, una que otra ahí media turbia, pero, pero vemos. Déjala en paz. Ya la trae muy fuerte en todo el face, en todos los lados. No, a ella no me refiero. A ella le mando mucho amor siempre. Ya llegaré ahí muy más pronta. Pero bueno, seguimos con la siguiente y la siguiente es Alexis Buehler. Me encantó la fantasía que me trajo. Me fascinó. Me encanta escucharte. Sí, ahora sí me encantó. Te siento que el hocico te pesca. Ay, no, la Buehler. Yo pensé que era la otra. Ay, hola. La Walpurris. Ay, no. Electra Walpurris. Ay, hola. Alexis Mugler. Voy a empezar yo entonces. Fíjate que a mí me gustó su idea, la verdad. Me gustó que sí tomó en cuenta este aspecto. Todo hizo su tarea. Sí empezó como bruja y lo que tú quieras. Pero es que ese payasito me hizo mucho ruido. Ay, es que ya sabemos que Buehler es una bruja. Sí. Ya sabemos, pero a mí no me gusta. Buehler es oscuro. Es oscuro, pero no, 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 no. Es un oscuro como, no, es que yo he sido muy oscura. Sí. He sido demasiado oscura y él combina como con el arte pop con la oscuridad. Fíjate que a mí me gustó mucho lo que traía, pero siento que debía elevarlo, ¿sabes? Elevarlo mucho en ambas facetas. Sí, se ha quedado corta. En ambas facetas. Se ha quedado corta. Porque estaba padre. Incluso, posteriormente a la revelación, creo que era muy interesante lo que traía. Ahora nos cambió el maquillaje, nos cambió demasiado el maquillaje, pero siento que le hace falta mucho a este niño. Claro. No sé cuántos años lleva haciendo drag o si ya tiene mucho tiempo o no, pero como que agarro una parte de confort. Ok, te entiendo. Pero pues no sé. El drag evoluciona, ha evolucionado tanto, ya me dijiste, ya me agarras en las orejas, ya me... Pero yo no le entiendo ese drag. Ok. Sí, y es muy válido. Sí, claro. Vámonos con la siguiente, ¿estás de acuerdo? Sí. Vámonos con Kelly. Ay, yo no sé por qué me confundí de Alexis con Walpurs. Y sigue mi tía. Vámonos con Kelly, hermana, y te la dejo a ti primero. Otra que me llevó un traje de niño de kinder. La verdad que sí. Sí, ahora no sé qué le pasó. Yo creo que... Fíjate que inició bien y ha venido, mira, en picada. En picada, en picada, en picada, sí. O sea, creo que el nivel del traje que nos trajo en el episodio 1 al del día de hoy, híjole, hay mucha diferencia, ¿eh? Sí, demasiado. Bastante. Oye, y esa de las lamparitas, si no la ensayaste o no lo trajiste, pues no lo hubieras sacado. Pues ya fue, claro. Lo hubieras sacado y hubieras hecho otra cosa. ¿Sabes qué siento que le ayuda a ella? El desenvolvimiento escénico. Sí. Se desenvuelve bien, tiene experiencia en el escenario, o sea, se le ve el colmillo. Entonces, creo que eso le ayudó en su pasarela. No lo suficiente, pero le ayudó. El look como tal, la verdad que a mí no me gustó para nada. Me he quedado teniendo mucho. Para nada. Siendo que Kelly Seres era de nuestras gallos. Favoritas, claro. Sí, era de las fuertes que venía y... Te digo, ha estado bajo, baja y baja y baja el nivel. Bastante. El maquillaje, hermana, tú que eres make-up artist, coméntanos el maquillaje. A mí no me gustaron las prótesis que llevo. No, ni a mí. Para hacer un maquillaje con prótesis muy, muy, muy gruesos, tiene que ser exactamente muy cauteloso porque tienes que usar foam látex. Claro. Para que te haya esas abultaciones, pero no se pueden usar en donde tienen movimiento de rosa. Ok. Tiene que ser en donde no tengan movimiento. Truco, hermanas, anótenle. Claro, ya sabes. Y pues, bueno, vamos con la siguiente. Que fue Ariel, tu marido, hermana, desde Puerto Vallarta. Yo le doy un fuerte aplauso. Ay, sí. La verdad, este niño nos fue de menos a más. A turbo más. Sí, turbo más. Qué fascinante verlo en sus nuevas etapas. La semana pasada me fascinó su vestido de novia. Que era un vestido de novia en Bugambilias. Y ahora una bruja espectacular que se cambió a un cuervo. Así es. Fascinante. No, increíble todo. Creo que ambas facetas están a un muy buen nivel. Sí, claro. Increíble. Me gustó demasiado. Esa silueta del segundo atuendo estaba muy linda. Todo que ver. Claro. La pluma. Me habría gustado que tuviera más plumas en los brazos, sinceramente. Es que están carísimas, hermano. Están carísimas. Sí, se entiende. Están carísimas y son muchos looks. Se entiende. Pero lo hizo fácil. Pero lo hizo increíble. Y ya se está viendo de qué casa viene. Claro. Porque viene de una casa de donde está la sirena y Sofía Jiménez. Se ven las tablas. Las tablas de ellos que le están ayudando o algo así. Pues se ve muy bien. Muy, muy bien. Creo que es muy buen trabajo, Ariel. Hasta ahora, esta noche ha sido de mis favoritas. Ya sé. También a mí. Un besote, papacito. Me encantó. Sí, claro que sí. Y bueno, vamos con la siguiente que es... Catriona. Catriona. Guau, pero un fallo ahí. Pero qué padre lo hizo, eh. Ay, sí. Catriona es... Qué padre lo hizo. Dueña, dueña y señora. Era, o sea, una expresión corporal de 10. Me gustó mucho cómo lo hizo. Mucho cambré, mucho todo. Ya al principio yo dije, ay, es una viejita que iba entrando. Que me va saliendo de abajo. Como que, ¿qué sé? Tuvo un chiquillo. Quedaste. Y eran los venenos y tóxicos. O quién sabe quién era, pero eran de ellos. Guau. Muy bien hecho. Sí. Muy bien. El factor sorpresa estuvo ahí. Y a ti te fascinó por un bocantito. Ay, sí. A mí me encantó. La verdad que, fíjate que a nivel atuendo, ya el de la revelación, genial, eh. O sea, los diferentes materiales, creo que estaban en su punto. Lo único que le falló fueron, Ana, pues unas puntaditas o algo, unos seguritos. Pues ya un siliconazo. Sí, un siliconazo o algo así. Solo eso le falló. Es que, es como te digo, o sea, ya en este punto de la competencia. Ya estamos a mil, mil, mil detalles. Exactamente. Y la pasanera en general fue muy fuerte. Pero estuvo padrísimo, eh. Es que padrísimo, padrísimo. Creo que... La expresión corporal fue impresionante. Así es. Estuvo fabulosa, Catriona. Y tú que eras bailarina profesional y todo así, ¿cómo se llamó ese que hizo? El saltito hacia atrás. ¡Pum! Y que se cayó. Ay, no recuerdo qué hizo exactamente, pero sí recuerdo que hizo un salto. Hizo un saltito muy padre. Y dije, guau, por eso le dijo esta tu diosa, Raquel. Ay, se ve. Se le ven las tablas. O sea, un muy bonito relevé, un empeine súper bonito, bien botadito. No, inventes. Súper, Catriona. Creo que... Es de ballet, ¿no? Eso. Pues es de danza. De danza. Ahora sí que lo pueden trabajar en diferentes... Catriona, vas bien, pero te digo que siempre se nos queda. Es que no le he visto ganar un reto. Ay, solo le falló. Que falta. Solo le falló. Queremos verte ganar un reto, Catriona, porque eres muy buena. Eres muy buena y bien es fuerte. Y yo la veo en la final. Para mí ella está en la final. Ahorita, ya que se termine todo esto, vamos a hablar tú y yo de quiénes son tus... Yo tengo hasta ahorita tres. Yo también... Tengo tres. Sí, tengo... Sí, vamos a hablar al final. Yo tengo tres y se las he venido diciendo a lo largo de estos videos, de estos reviews. Pero también tenías a la trans. No, esa es tuya. No, era tuya. No, tuya. Yo me acuerdo si... Vamos a... Hay que ver los otros videos para que... Vamos todos a ver los videos. Sí, porque ya saben que yo no me acuerdo de lo que digo hace cinco minutos. ¿Quieres que me acuerden? Ay, pitata, un sucrón. Pero bueno, seguimos con... ¿La siguiente? ¿Estás de acuerdo? La siguiente, que es... Vámonos. Ahora sí, hermana, Electra Walpour. Ahora sí, sigo con lo que había comentado. Sí, ella me dio muchísima fantasía. Siento que me recordó a mi infancia porque a mí me tocó ver una película que se llamaba Laberinto. Ok. Y había muchísimos personajes así. Oh, yo no la he visto, eh. Muchos. Tienes que verla, está padre. Sale de B. Bowie. Isabel es esta niña que salió en Reiken por un sueño. Ok. Y no, esa película para mí fue un hit. Yo creo que de esa película yo soy draga. Ándala. Yo siento que desde niño dije, yo quiero ser algo fantasioso. Me encantan las películas de fantasía. Y eso me dio la fantasía. Oh, guau. Me dio una fantasía de un mono con un ropero atrás. De esos... Ay, no, es que la tienes que ver para que digas si es cierto. Sí. Chicos, vean a ustedes, está en YouTube. O si ya la vieron, está en YouTube. Que nos comenten también. Y que nos comenten aquí abajo. Y la revelación. ¿Te gustó? Atropelladita, pero sí me gustó. Atropelladona. Nuevamente, creo que tuvo detalles, ¿no? Claro. Cuando se daba la vuelta, había ahí como esa pieza que tenía movimiento, que quieras que no, si te decías tú, ay. Pero te digo algo que en el sillón, yo creo que a muchos, y a ti también, cuando hice la revelación dijimos, qué padre. Claro, sí hubo un factor, sí hubo un factor ahí. Un factor sorpresa. Lástima que hubo pequeños detallitos que se le movía aquí, que se le vía el revés del peluche. Y a la vez se entiende, pues, o sea, estás metida en otro vestuario y cosas pueden pasar. O sea, se entiende. Pero bueno, estuvo muy bien. Así es, estuvo mucho, mucho, muy bien. Y vámonos con la que sigue, para cerrar la posadela con broche de oro. ¿Qué podemos decir? Ay, ¿qué podemos decir y qué no decir? Que es una diosa, es una diosa, mi amor. Todo el tiempo nos han estado dando cosas impresionantes. Te mandamos un beso, bebé, porque es guau, genial. Un trabajo espectacular, la verdad. Sí, él al principio fue como una bruja, ¿verdad? Sí, claro también. Y el animal que era. Oye, me encantó, me encantó esta parte de la bomba de humo. Sí. Que hizo ese efecto de transformación. De transformación. Y ahí no se vio atropellado el cambio. No, se vio muy bien. Muy elegante. Muy, muy, muy bien desarrollo. Creo que la vendió súper bien. Sí, súper elegante. El vestuario estaba, ambos estaban de millones. Y el animal era una arpía. Ah, sí, ¿eh? Una arpía que es genial, se entendió súper bien, todo. A mí no me gustó lo que le dijo este letal, porque a mí me encantó todo el prostético. A mí me encantó todo lo que usó. Sí. A mí me encantó mucho todo lo que usó. En verdad, me gustó bastante. Además que escénicamente, ¿qué te digo? O sea, tiene toda la experiencia. Palomita, palomita, el baile, todo. Sí, no, todo, todo. El desempeño, el desenvolvimiento escénico, 10 de 10, hermana. Y esa es una de las que para mí es allá en el final. Ay, para mí también, hermana. Así es, decidimos. Pero todavía faltan cuatro capítulos. Dios quiera que no se vaya para abajo. Que yo sé que no. Viene fuerte, viene muy fuerte. Sí, viene muy fuerte. Y me ha encantado mucho también, ¿sabes qué? Ver cada uno de los cortos. O sea, todo el material audiovisual que él nos comparte al terminar cada pasarela, hermano. Sí, claro. Tanto en YouTube como en TikTok. O sea, vayan a ver sus videos, porque la verdad. Las fotografías que nos muestran. Las fotografías, los shorts, los cortos. O sea, están. Él está como el pendiente de todo esto. Es como muy exquisito en su drag. Tanto como en las fotografías, como el pendiente de la gente que lo sigue. No mames. Entonces, besos. Besos negros. Porque los traigo negros los labios ahorita. Chiquito hermoso. Te queremos mucho. Yo sé que te vamos a ver en la final. Yo sé. Y en esta casa también apoyamos a Aries. Sí, a Aries. Y lo apoyamos tanto. A Juan, a Aries. Yo creo que a todas las apoyamos. Pero hay unas que sabemos que les falta. Que no todas pueden llegar a la final, pues. Pero la verdad que... Pero te voy a decir algo. En esta temporada, todas tienen un excelente trabajo. Sí. Y todas. Hasta de la que se salió primero, hasta la última. Felicidades porque llevan un drag muy, muy elaborado. Así es. Y porque, o sea, realmente, o sea, ya en casita, no... Te apuesto a que no dimensionan lo complejo y lo que real, todo lo que implica estar ahí. No, no. Con el paquete que lleves. Les voy a decir algo. Nosotros sabemos que desde una piedra que utilizamos es costosa. Todos los trajes que han llevado son muy costosos. Así es. Felicidades a las chicas porque sabemos que se le invirtió tiempo, dinero y esfuerzo. Así es. Así es, hermano. Hay mucho trabajo ahí, muchas manos. Es costoso, lo hemos mencionado. Es un paquete muy costoso que trae cada una y la verdad que disfrutemos. Felicidades a todas. Las queremos y las queremos ver triunfar. Ya estamos viendo que Alexis Mugler ha estado en un montón de lados. Claro. Ha estado en un montón de lados. Claro, claro, claro. Y ha estado... Que me lo han bufado también. Sí, dicen que no. Y lo que quieras, pero... Sí ha estado haciendo su labor y ha estado... Así es. Todas las chicas han estado súper bien. Y bueno, como siempre, hermana, tenemos a nuestras chicas arriba, en la tabla, abajo en la tabla. ¿Pero qué te parece si antes nos gustaba mucho a usted? Ay, estamos de vuelta, sister. Y bueno, nos vamos a... Nos toca decir quién ganó y quién ganó las menos. Antes quiero saber que igual. ¿Quién fue tu más y quién fue tu menos? Mi más. Es... Para las más, sí me encantó. ¿Quién? Pues quién. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién más que quién? Aries. Aries me encantó, me encantó, pero también estuvo muy bien. Aries estuvo muy bien. Ariel también estuvo. Y Juana, no mames, estaba impresionante el traje. A mí me encantó. Oye, es que ya no sé. Es que este, como te dije, o sea, fue una pasarela muy complicada. Es que la Juana también. Yo siento que no le dieron el gane porque ya le habían dado muchos, pero estaba impresionante. Ahorita que lo estoy... Yo sé que también Aries es... Es que están agarrados de la mano. Yo les hubiera dado a ellos dos. Ay, esa idea me gusta. Esa sí. Me gusta la idea, ¿eh? Porque si se van dos... Double wheel, claro. Que no se ganan dos. Claro. Mira, cíncata. ¿Me gusta tu idea? Claro. Fíjate que a mí me encantaron muchos trajes de mano. O sea, me gustó mucho Catriona, te lo juro. Me gustó mucho Catriona. Entiendo la situación, pero me gustó mucho Catriona. Me gustó Aries. Me gustó Fana Guadalupe. Me gustó mucho también Ariel. Gualpurris también. No tanto como para estar en el meet-up. A mí sí. No para el meet-up, pero también estuvo muy bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Pues fíjate que para mí... Ay, va a ser difícil, pero hermana... Obvio, Aries también es mi más de la noche. Sí, claro, 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 claro. Es que ese niño... Coincidimos. Está maravillando. Me quité la suerte. Coincidimos. Ya me habían calado, pero bueno, seguimos aquí. Y la menos, ¿te gustaron? Dame tu menos. Mi menos, sí. La que menos te gustó a ti, hermano. A mí la que menos me gustó fue Mugler. Sí, Mugler. Ok, a mí la que menos me gustó... Ay, es que yo, la verdad, me quedo con Kelly. Kelly fue la que menos me gustó. Así es. A mí Mugler, ¿sabes por qué? Porque nos sigue dando el mismo maquillaje, aunque hubo algo, pero no... Es que necesita como más, no sé, 100. Ok. Yo siento ya. Ya andas muy tía Leti. Sí, 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 sí. Ahora sí le doy la razón a la tía Leti, que aunque no me gustan las críticas como las hace, tiene muchas razones en varias partes. Muchas cosas tiene razones, sí. Ajá. ¿Sabes qué? Creo que en esta temporada se han hecho como raros sus críticas. Ok. Sí, como eso de... Fanny... Siento que la vida está medio experimentando, ¿no? Sí, claro. Está experimentando como por dónde va a llevar su personaje. Sí, otra nueva etapa y cómo va. Así es. Por la temporada. Está raro. Pero bueno, seguimos con la crítica de nuestra invitada. Así es. Que quedó muy contenta. Ella quedó muy contenta, la invitada. Estuvo flipando de emoción con la gran pasarela. Yo pienso que hubiera estado igual si hubiera estado en su lugar. Ella es fashion style, ¿no? I don't know. No sé tanto. No sé, pero tiene mucho de moda. Ella habla muchísimo de moda. Y para hablar con lo que habló, mis respetos, ¿eh? Muy mis respetos. Dio muy buenas opiniones. Sí, claro, claro. Muy acertadas, la verdad. La verdad. Así es. Y pues, bueno, tenemos hermana ya definitivamente por los jueces, por tabla de posiciones. Tenemos ahora sí que a las menos y a las más del programa, hermana, pero coincidimos con que la más fue Aries. Mira, estamos muy bien ahí. Felices y contentas con la decisión del... Felicidades, mi amorcito, mi diosa, mi preciosa, mi reina de todo. Nuestro todo, Di. Claro. Es que dueña de todo. Es que me explota cada vez el asiento. Ay, yo sé, yo sé. Por ahí verlo. Si ya lo tengo, te hubieran engañado a mí en él. Sí. Oye, y tenemos en las menos, hermana, no, una ni dos. Tres. Y atáquese bien feo. Pero espérame, les voy a decir algo. Cuando lo estábamos viendo el capítulo, mi hermana antes me dijo, se van a ir tres. Ella debería de ser jueza. Yo debería ser jueza, mamá. Sí, deberías de estar de jueza. Porque si ustedes vieran, hoy lo vimos juntas. Sí, hoy lo vimos juntas. Y si ustedes vieran, o sea, al momento de que lo vemos, Emma, yo soy la parte de bruja. Sí, tú eres ya. Soy una acertada, ¿verdad? Tú tienes algo que ver con la tía esta, la trans que es como brujita. ¿Cómo se llama? Ayúdeme, la monividente. Ay, ay, ay. ¿Y tú coñecis que esotérica, juguera? Ay, vete la deuda. ¿Qué dijiste? Ay, se me salió. Ay, perdón. Es que aquí nos regañan ya. Estamos bien contenidos. Estoy así, mira, bien contenida de los hijos, hermana. Bien contenida. Pero bueno. Más yo. Estoy tratando. Yo también. Ay, mira, dale otra vez. Estoy tratando, Tapu. Estoy tratando. Oye, pero se fueron las tres niñas a la... Ay, qué bueno. Te dije, te lo dije en un momento. Sí, sí me dijiste. Es que dieron... Yo siento que esta... Chantel... Chantel no... Ajá. No se me hacía para irnos a... Yo también creo que no era para tanto. No era para tanto, pero bueno, pues se fueron las... O sea, igual estoy de acuerdo que un jaloncito de greña. Ajá, claro. Porque ha hecho cosas muy buenas en los anteriores episodios. Claro. Muy buenas. Muy buenas. Pero, ¿te digo algo? Pero para mí, las menos... Mira, latinamos usted. De cierta manera tú y yo coincidimos. Sí. Tú mencionaste a Alexis y yo mencioné a Kelly. Claro. Entonces, creo que fíjate, estamos bien asertadas, hermana. Sí, ya sé. Somos las pitonizas, las referencias, la brújula del drag en México, hermana. Porque ahora venimos en... Brujas. Ay, claro. Sí eres. Pero hicieron su... Pues su gran doblaje, hermana, con una de mis canciones que me encanta hacer de show y de manera se guane. Te iba a decir Lipsy, pero me quedé callada. Mira, ¿y yo? Tengo que quitarme esas palabras porque luego, si llego a ir, no puedo decir Lipsy. Tienes que ir practicando, claro. Tengo que decir doblaje. 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 Así es. Oye, pero nos dieron una fascinante de un baile padrísimo, Kelly y Chandel. Ay, yo no vi eso, hermana. Ah, pienso que me gustaron. ¿Cómo bailaron? Ok, se defendieron un poco más, yo creo, la verdad. Sí, porque... Tan fascinante no lo vi, la verdad. Bueno, a mí sí me gustó. Y menos porque yo hago ese show de reina grupera, mamona. Entonces, como que dije... Bueno, es que... En el book no vi. Por eso eres más... Por eso eres más... Pues yo hago ese show, mamona. O sea, es parte de mi repertorio. Exacto. Entonces, es como que digo... Pero muy bien. Siento que definitivamente de las tres, sí, Chandel y Kelly, pues sí se llevaron ese doblaje, por mucho. Oye, chiquis, y la gatada que nos hizo la invitada. Yo me quedé fría. Fría. Y yo dije, ¿qué? ¿Se va a quedar Muglia? Por un que me quedé fría. Ay, quiero ver tu cara. Sí, pues fue como que me quedé. Yo te vi y dije, ¿qué? Así me quedé. Pero después se quedó la otra como yo me quedé. Y te digo una cosa. A mí sí me hubiera gustado que se habían ido dos. Sí. Y no Chandel. O sea, que la que se hubiera salvado era Chandel y nada más. Sí, claro. Para mí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Estoy de acuerdo? No sea ya en casita, déjenme saber sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Pero vamos a ver. ¿Qué pasa? Porque fíjate que a mí en ese doblaje de repente yo veía, se me sentía muy raro. O sea, esa canción, ¿sabes? O sea, para mí es verme con Tejana, con mucho flequeo. Y veo como a Alexis vestido en Beedlews bailando algo grupero. Fue como... ¿Qué pasó? Y aparte unos pasitos raritos, ¿verdad? Como con él. Se veía muy tierna. Sí, sí, se me hizo como un telechubis. Se me hizo como un telechubis. ¿Es la temporada de los telechubis? De los telechubis en las menos de... ¿Sabes? Sí. A ver si es que, hermana, telechubis no puedes llevar. No. Es un mal augurio. No, es un mal augurio. Yo, mira, te los quito antes de ir. Y bueno, llegamos al final, hermana. ¿Llegamos? ¿Tan pronto? Sí. Ay, yo quería más cámara, me encanta figurar. Se me hizo demasiado rápido. Y bueno, pues nosotros queremos ver los comentarios, queremos ver también que nos manden una propinita. Si les gusta nuestro video, claro que sí. Nuestro... Que lo compartan, que le denme un bonito like. Así es. Oye, hermana, pero fíjate, esta semana fue muy movida. Fue muy movida. Yo veía que la gente lo pedía y pues se les cumplió, ¿no? Pues, o sea, el Etsy sale de la competencia. Ajá. Ya, por fin. Que, oye, ha llegado bastante lejos y ha hecho muy buen trabajo. Hizo muy buen trabajo. Hizo muy buen trabajo. Te digo que esta temporada está muy, muy reñida. Sí, está muy, 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 muy reñida. Está lleno de mucho talento. Sí. Pero sí, lo que yo quiero dejar en pie es que, chiquis, esa semana no empiezan con su mala onda y mala energía hacia el Etsy. O sea, la verdad es que estoy diciendo una cosa. O sea, sí, creo que, como te lo dije, estoy de acuerdo en que haya salido ya de la competencia. No estoy de acuerdo en que haya salido solo. Me hubiera gustado que se hubiera ido Kelly con él. Pero yo te voy a decir qué pienso. O sea, honestamente, porque sé que le ha llovido durísimo y la verdad creo que se me hace muy injusto que, pues, que se externe tanto hate hacia las reinas. O sea, siempre te lo voy a decir porque allá en Casita realmente no saben lo difícil y lo complicado que es hacer esto. Claro. Entonces creo que hay que valorar más. Y yo te voy a decir una cosa, Alexis, sea lo que sea, Alexis ya es una marca hecha y derecha. Aquí donde la veas, ese rostro ya no lo... A lo mejor no traerá el gran maquillaje, ni profundidades, ni dimensiones. Pero así como lo ves, plano y de un color con otro y lo que tú quieras, ya está bien identificada su cara. Y quien lo va a decir es Alexis Mugler. Y una marca establecida. Y ese es un personaje súper bien. Y está súper definido. Exactamente. Un drag alternativo que no es para todos. Claro. No es muy cierto, no es para todos. Todos vamos a tener un... ¿Quién nos va a querer y quién no nos va a querer? Claro. Ok, pero no todas las dragas somos fuertes para aguantar una carrilla como la... Ay, la he llovido muy duro y la verdad se me hace muy injusto. Exactamente. No den odio, chicas. Sí, ya des más amor, mejor y ya. Ok, y a lo mejor si no te gusta, pues quédatelo contigo y ya. Yo me lo quedo para mí. Sí, pero tenemos que mandar amor, no odio, no decirles cosas a ellos, no mandarles comentarios de que hasta hay gente que nos desea la muerte y no está padre. Que no está padre, o sea, hay que erradicar eso. O sea, temporada a temporada, o sea... Tenemos que saber que... Hay que ser el público también más inteligente, más listos que las mismas dragonas. Que las dragonas se hagan todo lo que tienen en el camerino. Ustedes disfruten. Ustedes disfruten y nosotros hacerles acá el circo. Y ustedes... Porque acuérdense que lo que nosotros hacemos es show. Es parte del show. Pero que ustedes lo tienen que disfrutar. Y es lo que decíamos, a final de cuentas, eso es un show. Y aparte, como dicen todos, si no te gusta algo, pues no lo veas. Totalmente. Pero si te gusta, consúmelo. Claro. Exactamente. No necesariamente es que... Sí, a mí me odio, ya estoy al otro, y le voy a poner... Ay, no, eso ya es como muy dos mil. Así es de que, familia bonita, ustedes apoyen a sus dragas favoritas, claro que sí. Y a Leches, claro que también, mándenle un bonito corazón, mándenle unas buenas palabras de aliento. Que esa semana, yo se lo digo por experiencia, es dura para uno salir de la competencia. Entonces, qué mejor que dejarle un bonito mensaje. Es que, mira, yo hoy le escribo. Hoy le escribo, le mando un bonito mensaje antes de dormir, porque la verdad me cae muy bien. Y le mando un beso a chiquis, mira. También, bebé, lo hiciste súper bien. Lo hiciste muy bien. Hiciste muchas cosas maravillosas. No sé, hiciste reír. Ay, sí, bastante. Hiciste que la gente se enojará. Sí, que la gente viviera. Eso, exactamente. Exactamente. Que le moviera emociones a la gente. Exactamente. Es lo más principal de eso. Es hacer sentir a las personas una sensación. Así mismo. Hermana, y pues estamos, no lo puedo creer, qué rápido ya al final de este video. Oh, ya sé. Pero antes de despedirnos, hermana, vámonos a un corte. OK. Vamos. Vámonos a un corte. Y, chicas, regresamos. Regresamos para despedirnos. Ay, no, no quiero irme. Oigan, chicas, muchísimas gracias a la que nos dieron propinita, los que nos dieron. Y vamos a dar los nombres de los que nos dieron. Sí, porque si ustedes dan propinita, nosotros se los agradecemos aquí en Pantallita. Ay, ¿nos mandan el poquis? Y vienen que nos clamaron el hambre, la verdad. Sí, la verdad, muchísimas gracias. Nosotros no lo esperábamos y nos sorprendieron. Ay, no, fue de broma. Fue de broma. Pero nos sorprendieron muchísimo. Gracias. Se agradeció. Se sintió padre. Sí, claro. Se sintió padre, hermana. Yo sentí muy bonito porque a la gente les gusta nuestro trabajo. Muchas gracias. Y hasta nos están pidiendo que pongamos nuestro número de tarjeta. Ay, ay, ay. Yo curo dólares, mamona. Sí, sí, sí. Andrea Rivera, hermana, que nos puso con mucho amor, apoyando este proyecto. Ay, Andrea Rivera. Ay, a cada uno. Un beso, mi amor. Muchísimas gracias. Un corazón yin yang en blanco y negro. Jesús Cruz también, hermana. Y nos puso al menos para una pizza. Ay, beso, bebé. Gracias, gracias, gracias. Te queremos muchísimo. Besotote. Fíjate que también Raúl Arturo, Babu4205. Ay, hermana, muchas gracias. Un beso, negro, bebé. Ay, chiquitito. Son varios. Georgie también, hermana. Georgie. Gracias, bebé. Siempre nos apoya Georgie. Siempre está aquí dando un bonito like, un bonito comentario a Georgie. Un besotote. Muchísimas gracias, bebé. Y también a Abraham Cruz, hermana, que es el que le encantamos a ambas. Y que le dimos una muy buena fantasía transformista. Ay, gracias. A ver si les gusta ahora que venimos en Chukis. Bueno, tú en una fine y yo en la abuelayeta. En la abuelayeta, claro que sí. Ay. Y acuérdense, señores, que si ustedes dan una propinita así, por lo menos 10 pesos, 5 pesos, lo que sea, les vamos a estar dando las gracias aquí personalmente. Siempre les vamos a dar las gracias. Y no olviden comentar. Comentar porque también hemos estado leyendo todos sus mensajes también. Vamos a sacar los más divertidos. Y vamos a estar con eso. Sus preguntas también. Claro que sí, la vamos a estar poniendo aquí en el siguiente video. Sus preguntas, dudas que tengan, comentarios. Lo más interesante es que, miren, producción se va a poner las pilas a decir aquí. Se las ponemos y les vamos a dar respuesta. Y no se me olvida. ¿Qué? Porque ya nos pidieron algo la semana pasada. ¿Qué? Nos dijeron que si nos reiniciáramos íbamos a tomar un trago o un shot. Que si nos reiniciáramos íbamos a estar dando un trago. O sea, que la siguiente semana, la siguiente semana. Será prudente. Será prudente. No sé si tu YouTube se enoja. Vamos a preguntarle a tu YouTube si se no se enoja. Sí, si no se enoja. O si nos dejan aquí en la producción y todo así para ver. Pero vean que nosotros los estamos leyendo y los tenemos muy en cuenta. Muchísimas gracias por estar, hermana. Oye, sister, espera. Antes de que nos vayamos, se nos vienen fiestas de Joabulin. Ah, sí. Que son muy importantes. Y ya tenemos. Muy al pendiente de nuestras redes sociales porque tenemos ya propuestas de eventos en los que podemos coincidir, vernos. O si aún quieren, o tienen alguna fiesta en la que quieren que vayamos, hermana. Llámen ya. Cuál es tus redes, hermana. Mis redes sociales. En Facebook estoy como Paulo Beruven. Y en Instagram estoy como ElásticaDragQueen. Y yo como Génesis, ya sea en Instagram, Facebook, Twitter, ahora Etsy, en la que ustedes quieran, hermanas. Y acuérdense que tenemos un show también juntas, ella y yo, yo y ella. Y cuáles están haciendo circo, maroma y teatro. Oye, y se vienen nuevos videos, hermanas. No sé si por ahí nos podemos ver ahí en las fiestas de octubre. Tal vez sorprendamos, mamonas, ¿eh? No sabemos qué día, no sabemos a qué hora, pero puede ser. O a lo mejor no se encuentran ahí por su calle. No sé si es el juego de la monja, hermana. Me quiero subir a este juego ya. Y que yo sea la monja, tiembla, monja, güey. Voy a llegar aquí, hermana. Ahí bailando. Ay, sería padrísimo. ¿Y sabes cuál es la que me quiero meter? ¿A dónde? A la casa del terror. A ver quién asusta más. Ay, es un mes muy divertido. Así es de que, pues, nada, les deseamos vísperas. Estamos en vísperas de Joaguli. Así es de que siganse la pasando increíble, con mucho monstruo. Y, pues, nos vemos pronto en un nuevo video, ¿o qué? Claro que sí. Los esperamos muy seguido aquí. Los queremos mucho. Acuérdense que los videos no vamos a parar de hacerlos, porque a lo mejor vamos a empezar a hacer otro tipo de videitos. Muchísimas gracias. Y si quieren ver un contenido especial, también, claro, en los comentarios. Dígalo, dígalo. Y, hermana, te quiero mucho. Ya sabes que tú y yo... Ay, yo aquí. ¿Conocí yo? Sí. O regresamos. Espera. Estamos de vuelta, hermano. Ay, bebé. Es que les digo algo. Se me está haciendo esto para atrás. Se está jalando bien, machín. Pero estuvo padre. Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo vieron? ¿Sí? Es lo que vamos a hacer unos cortes. Sí. Oye, si te reíste, de verdad, que te dije algo, que te reíste muchísimo. ¿De qué? No me acuerdo que dije que tú... Ya te empezaste a reír. Me ha gustado mucho. Ya que veamos la repetición. Ya que la veamos. Vamos a reír demasiado. Pero quedó bien, ¿no? Sí. Sí. ¿De qué padre? Muy bien. ¿Sí? Dice, let's que sí. No me reír ni si estás, de veras. ¿Cómo? No me reír ni si estás. Hoy no tanto, ¿eh? No, ¿verdad? Vamos a ver. Hoy no tanto, ¿qué? ¿Verdad.